Por este mismo Camino, caminito del ayer Pasé no sé cuántas veces A perseguir un querer, querer por el que un día estuve a punto de enloquecer Por este mismo camino Caminito del ayer Pasé no sé cuántas veces A perseguir un querer, querer por el que un día estuve a punto de enloquecer Fueron testigos el riachuelo y la cañada La brisa de la mañana y la del atardecer El sol radiante, la luna con las estrellas Me miraron ir por ella al paso de mi corcel Mi corazón en tropel atravesó la llanura Se confundió en la espesura y el azul del horizonte Subió a la cresta del monte sobre su cabalgadura Se remontó a las alturas de los andes primorosos Bajó a beber en el pozo fantástico de los sueños Y tal como era su empeño Se sintió maravilloso No, 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 no No, 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 no La vida tiene caminos Unos vienen y otros van Hay los caminos del bien Y hay los caminos del mal En ese ir y venir cada quien es cada cual Yo tengo el mío con sus curvas y pendientes Me acompaña diariamente en eterno transitar En mi memoria guardo las tantas vivencias De parranderas gerencias difíciles de olvidar Cómo poderle borrar al camino tantas huellas De mensajeras querellas atrapadas en el tiempo Con la lluvia y con el viento añejando primaveras Aún queda llama en la hoguera que calentó mis andanzas Me faltan las aguas mansas del río Chuelo y la laguna Donde sacié una por una mis penas y mis nostalgias No pierdo las esperanzas de volver a recorrer Esos caminos de ayer Recopilando memorias Para contarles la historia de un hombre y una mujer No pierdo las esperanzas de volver a recorrer